La diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina, la hormona que regula el nivel del azúcar o glucosa en la sangre, o cuando el organismo no puede utilizar con frecuencia la insulina que produce. Ricas en vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes, las frutas son la opción saludable de cualquier dieta. Pero como generalmente son dulces, la gente suele pensar que una persona diabética debe evitar el consumo de frutas. Sin embargo, algunas son especialmente eficaces en la gestación de azúcar en la sangre. Los diabéticos deben tener en cuenta el índice glucémico y la carga glucémica de los alimentos, para saber cómo afecta el azúcar en la sangre y los niveles de insulina. Teniendo en cuenta esos factores, algunas frutas son mejores que otras. Los alimentos con bajo índice glucémico de 55 para arriba se cree que tienen un efecto benéfico sobre el control de la glucosa en la sangre, ya que no afecta significativamente los niveles de azúcar. Los que tienen una puntuación de índice glucémico de 70 para arriba se consideran alimentos de alto índice glucémico. Número 1. Las cerezas contienen antioxidantes conocidos por los efectos reductores del azúcar en la sangre, mediante el aumento de la producción de la insulina en un 50%. Ayudan a combatir otras enfermedades como aficiones cardíacas, cáncer y las derivadas de la diabetes. Las cerezas tienen un índice glucosémico de 22, una de las calificaciones más bajas de cualquier fruta. Media taza de cereza fresca, seca, congelada o enlatadas es una buena porción. Número 2. Ciruelas negras. Investigadores del padre Mule Medical College en la India observaron los efectos de las ciruelas negras en el tratamiento de la diabetes. La presencia de antozaninas, ácido elágico y taninos hidrolizables hacen que sea una fruta beneficiosa para las personas diabéticas. Se puede utilizar el fruto, las hojas y la semilla del árbol de la ciruela negra, a fin de controlar el nivel de azúcar en la sangre. Una buena porción es media taza de ciruelas negras diarias. Número 3. Frutillas. Poseen gran cantidad de antioxidantes, vitaminas y fibra. Además son bajas en hidratos de carbono y tienen un índice glucosémico menos de 40. La ingesta de esta fruta diaria aumenta tu nivel de energía. Tres cuartas partes de una taza de frutilla al día se considera una buena porción. La frutilla brinda energía, saciedad y ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en la sangre. Número 4. Guayaba. Rica en vitamina C y potasio. Tiene además una alta concentración de licopeno y una alta cantidad de fibra dietética. Todos estos nutrientes son útiles para mantener el nivel de azúcar en la sangre. Se puede comer por día una fruta entre comidas, en rodajas, sin la cáscara o beber un vaso pequeño de jugo de guayaba. Las personas propensas a desarrollar diabetes pueden prevenirla bebiendo té de hoja de guayaba una vez al día. Número 5. El kiwi. Se ha descubierto una buena relación entre el consumo de kiwi y la disminución de los niveles de azúcar en la sangre. El kiwi. Contiene vitaminas C, E y A, flavonoides, potasio y altas cantidades de beta-caroteno, que protegen los radicales libres y mejoran la salud en general. Además, el kiwi es alto en fibra y bajo en hidratos de carbono, que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y reduce el colesterol. El índice glucémico oscila entre 47 y 58. Comer un kiwi al día te ayuda a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Número 6. Manzanas. Son ricas en fibra soluble, vitamina C y antioxidantes. También contienen peticina, que te ayuda a desintoxicar el cuerpo y elimina los productos de desecho dañinos. Reduce las necesidades de insulina de los diabéticos hasta un 35%. El índice glucémico de 30 a 50. La manzana también ayuda a prevenir ataques al corazón, reduce el riesgo de cáncer y prevenir enfermedades oculares entre las personas diabéticas. Se recomienda consumir una manzana pequeña o mediana al día. Número 7. Naranjas. Una de las frutas más saludables que pueden incluirse en una dieta regular para la diabetes. Contiene altas cantidades de fibra, vitamina C y otros minerales, como tiamina, que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Es un alimento de bajo índice glucosémico, oscila entre 31 y 51. Además, puede ayudar a controlar o reducir el peso, uno de los factores de riesgo para la diabetes. Una naranja pequeña en tu dieta diaria puede ayudar a mantener tu nivel de azúcar en la sangre y la diabetes bajo control. Sin embargo, beber solo el jugo de naranja no proporciona el mismo beneficio porque falta el contenido de la fibra. Número 8. Palta. Debido a su alto contenido en fibra y grasa monoinsaturada saludable, la palta ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre. Según la Academia de Nutrición y Dietética, las grasas monoinsaturadas también mejoran la salud del corazón. Esto es importante porque las personas diabéticas tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y enfermedades cardíacas. Además, la palta contiene una buena cantidad de potasio que ayuda a prevenir la neuropatía diabética. Puedes incluir la palta en las ensaladas y sándwiches o hacer un aderezo con su puré, un poco de jugo de limón, ajo y aceite de oliva. Número 9. Peras. Son ricas en fibras y vitaminas A, B1, B2, C y E que ayudan a reducir el colesterol, reforzan el sistema inmunológico y mejoran la salud digestiva, además de regular los niveles de azúcar en la sangre. Son bajos en calorías e hidratos de carbono y tienen un índice glucosémico de 38. Las peras son particularmente beneficiosas para las personas que tienen diabetes tipo 2, ya que ayudan a mejorar la sensibilidad de la insulina. Una pera pequeña o mediana de postre o como merienda dulce es una buena porción. Número 10. Las uvas. No hay que olvidar que las uvas contienen vitaminas y compuestos naturales que pueden favorecer muchísimo el buen estado de la salud en general, especialmente cuando se tiene una condición como la diabetes. Las uvas tienen altos contenidos de vitamina C, vitamina K, fibra, polifenoles, antioxidantes. Una taza de uvas suele contener aproximadamente 16 gramos de carbohidratos, los cuales 15 gramos corresponden al azúcar. Teniendo en cuenta esto y siguiendo las recomendaciones de la Asociación Americana para la Diabetes sobre el consumo de las frutas, un diabético puede comer uvas, claro que sí, pero en porciones pequeñas. Esta es la mejor manera de seguir obteniendo sus beneficios saludables sin llegar a experimentar picos de glucosa en la sangre. Muy bien amigos, ya hasta aquí hemos llegado con un video más de Es Viral sobre las 10 mejores frutas para los diabéticos. Si el video apareció de te enteres, por favor regálame deditos arriba, comenta en la parte de abajo, suscríbete, pucha la campanita que es gratis. Hasta la próxima.